¿Qué es lo que se ha recompensado? Nada, ahora por la cartera solamente, esta cartera hemos estado durante tres años nomás para etapa de construcción, ahora resulta sorpresa, han modificado solamente sin consulta del pueblo, sin consulta de la provincia, han modificado por llevar, van a llevar ahora por acá, actualmente están llevando por la cartera los minerales. Que se pavimiente, eso sí, que se pavimiente, caso contrario, si no se pavimienta, seguiremos luchando. Ahora que está entrando nuevo gobierno, no sé si nos solucionará, no nos solucionará, igual será porque ya acá con la empresa privada y con el Estado, que es nuestra autoridad nacional, se han casado los dos y no nos encuentra la justicia, no nos da la justicia que es nuestro reclamo. Gracias. 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 Gracias.